Buenos días amigos de la Jornada Morelos, estamos en nuestras instalaciones de la Ciudad de México, ahora con el gusto de tener a Reynaldo Díaz, vocero de la Asamblea Nacional de Venezuela, en la representación del señor Guaidó. Mucho gusto Reynaldo. Mucho gusto, ¿qué tal? Muchas gracias. Al contrario, ¿cómo está Venezuela? Bueno, mira, Venezuela ahorita está en una de sus peores crisis desde el punto de vista económico, político, social, moral. Es una crisis bien, bien compleja que trasciende desde cualquier punto ya ideológico. No es una guerra entre dos ideologías, es una lucha entre un pueblo que quiere ser libre y entre una dictadura que está enquistada en el poder y que no le da soluciones al venezolano desde el punto de vista económico. Estamos viendo hoy Venezuela tiene una de las crisis más grandes inflacionarias de América Latina, donde hoy se proyecta que Venezuela este año terminará con 10 millones por ciento de inflación. El año pasado cerró con 1 millón 900 mil por ciento de inflación. Imagínese lo que significa eso es que cada hora cambian los precios de cualquier producto. Una economía que el Bolívar, nuestra moneda, ya no vale nada. Existe una dolarización bajo la mesa a través de un sistema ya de un mercado negro. Desde el punto de vista político, poderes políticos enfrentados constantemente que no permiten la gobernabilidad de la toma de decisiones. La crisis económica obviamente ha derivado, una crisis humanitaria. Y esto es muy sencillo. Hoy el salario de un venezolano son 40 mil bolívares. Para que tengan una idea, eso llevarlo a lo que es la verdadera economía, que es el dólar negro. Hoy el dólar negro son 4 mil bolívares. Es decir, que ahorita lo que gana un venezolano al mes son 10 dólares. Eso es lo que gana al mes. Es decir, aquí en México sería un aproximado de 200 pesos. 200 pesos al mes para comprar mercado, alimentar a tus hijos, pagar el colegio, pagar el transporte, pagar un seguro, comprar medicinas. Es absurdo. No hay manera, no hay manera de vivir. Y ahí está la razón matemática, no política, de por qué muchos venezolanos hoy no comen como tienen que comer. El año pasado el estudio de Naciones Unidas estimó que el venezolano promedio perdió 11 kilos durante ese año por la falta de alimentos y obviamente toda esta crisis ha generado una huida de más de 4.5 millones de venezolanos de su propia tierra. Estos están regados en más de 92 países en todos lados del mundo. Aquí en México ya superan los 70 mil venezolanos y siguen en aumento. Sigue aumento lo que se ha denominado la diáspora venezolana. Es la segunda crisis migratoria más grande del mundo después de Siria. Siria tuvo una salida con un país con guerra enfrentada desde hace ya más de 6 años en donde han salido más de 8 millones de sirios. Ya los venezolanos sin estar en guerra sino básicamente por el desmoronamiento institucional del país estamos hablando ya de 4.5 millones de venezolanos que han salido de Venezuela. No, lamentable. Y en este caso por ejemplo, una pregunta obligada, ¿la solución está en manos de los venezolanos o ya intereses norteamericanos, soviéticos, Cuba, yo que sé, tanta gente, grupos, incluso internos y aparte la comunidad internacional involucrada, petróleo, hasta incluso narcotráfico, ¿está en manos de Venezuela, de los venezolanos la solución del problema? Bueno, actualmente creemos que tiene que ser una solución mixta en donde precisamente los países que tienen intereses dentro de Venezuela apoyen la resolución pacífica y consensuada de alguna manera de este conflicto y a lo interno pues el proceso que se ha estado llevando a cabo es que una movilización constante de la población aunada a la presión de distintos sectores de la sociedad y de instituciones públicas que se han sumado al cambio constitucional y al quiebre interno de las Fuerzas Armadas que ya lo vimos el 30 de abril sin embargo creo que fue una grieta sin que literalmente se abriera completamente ese quiebre, esa ruptura que se pueda dar dentro de las Fuerzas Armadas para terminar de salir de esta crisis en donde el presidente Guaidó ha manifestado que a través de la ley de amnistía que se aprobó por parte de la Asamblea Nacional se le otorgaría y se presentaría este proceso de amnistía a todo aquel no importa su rango, cargo o posición que se ponga del lado de la constitución tendría el beneficio de esta amnistía para poder avanzar a un periodo de transición y finalmente tener elecciones libres y el último punto es muy importante porque la gente a veces puede interpretar o mal interpretar debido a que es muy compleja la situación en nuestro país que cuando nosotros hoy apoyamos al presidente encargado Juan Guaidó no es porque queremos cambiar un dictador por otro no es porque queremos que el presidente Guaidó asuma la presidencia de ahora y para siempre o queremos cambiar a Nicolás Maduro por un capricho eso no es así los venezolanos perdimos nuestro derecho a elegir desde hace ya años los partidos políticos en Venezuela, mi partido político en Venezuela que es Voluntad Popular se encuentra inhabilitado políticamente para ejercer los partidos de oposición todos fueron vetados los principales líderes que desde hace años vienen luchando contra este proceso como lo es Paulo López, Enrique Capriles, María Corina Machado, Antonio Ledesma distintos actores políticos han sido inhabilitados, se encuentran presos o están en el exilio entonces Nicolás Maduro lo que al final hizo fue adecuar todo el sistema electoral para no tener oposición no hay manera de que tú como venezolano puedas elegir entre diversos partidos hay un solo partido, Partido Socialista Unido de Venezuela hay un solo candidato, Nicolás Maduro y ahí, ¿cómo podemos llamar eso elección en un país libre? lo que al final nosotros queremos es que este proceso de transición derive y ya se ha manifestado así la Asamblea Nacional a través de una comisión que se ha instalado derive en unas elecciones libres donde la comunidad internacional participe donde México, Estados Unidos, la Unión Europea, Latinoamérica en pleno pueda ser veedor de ese proceso y no hayan dudas de la legitimidad del nuevo presidente electo sea del partido que sea pero que los venezolanos puedan elegir sin miedo y que tengan efectivamente una capacidad de tener una variedad de opciones que hasta el momento no hemos tenido y ahí obviamente parte la ilegitimidad nuestra y que nosotros señalamos del presidente usurpador Nicolás Maduro en donde hizo una elección a su medida sin partidos, sin oposición con un 80% de abstención donde la misma empresa que prestaba el servicio Smartmatic que es la empresa de la tecnología de voto señaló que hubo 1.800.000 votos que no supo de dónde salieron y obviamente con todas estas tintes de fraude para rematar esta persona se somete a juramentarse el 10 de enero como todo presidente se juramenta y toma posesión ante el Congreso esta persona obvió el Congreso y se juramentó ante el Tribunal Supremo de Justicia otra irregularidad más que se suma a una situación completamente ilegítima y que nosotros estamos combatiendo con las herramientas que tenemos para tener elecciones libres en Venezuela bueno, el presidente Guaidó ha manifestado que todas las opciones se han planteado sobre la mesa y cuando hablamos de todas las opciones es desde una solución consensuada, mediada, negociada, dialogada sin pasar por un trauma que puede significar un proceso armado pero por otro lado, sí ha manifestado que hay conversaciones no solamente con generales dentro de las Fuerzas Armadas sino con la coalición de países que desea que Venezuela ya sea un país libre y democrático en este sentido, en ningún momento se está planteando que Venezuela sea colonizada por ningún país extranjero lo que se está planteando es una colaboración en materia internacional una cooperación internacional para restituir nuestra Constitución y restituir el hilo constitucional poder plantear que estas personas que hoy sostienen el poder que básicamente es militar y sí hay que decirlo lo único que hoy sostiene al dictador es una fuerza importante de las Fuerzas Armadas que todavía no se ha dado el quiebre hay un quiebre interno pero no termina de abrirse completamente el proceso hasta que eso no pase pues obviamente con el poder de las armas están haciendo y deshaciendo en nuestro país las protestas que hoy vemos en día hoy en día en Venezuela son brutalmente reprimidas por lo que queda de las fuerzas leales a Nicolás Maduro y esto ya se ha diversificado en escuadrones de la muerte denominado el FAES que tienen una licencia para matar en nuestro país y no tienen ningún tipo de consecuencia jurídica contingentes de la Guardia Nacional que son leales a Nicolás Maduro y utilizan las tanquetas para atropellar gente en la calle como han salido en videos en las redes sociales y tenemos lo que nosotros hemos ya denominado los colectivos armados son civiles que han entrenado y que han armado con armas de guerra para enfrentar a la ciudadanía que no tiene un armamento obviamente para enfrentarse con esto estamos luchando en Venezuela no estamos luchando solamente con un régimen que se hace llamar autocrático y que de alguna manera todavía respeta las formas ya no hay formas en Venezuela eliminar es hasta llegar a matar a la dirigencia directamente evidentemente en México sabemos la doctrina Estrada adoptada por la actual administración aún con una situación tan lamentable como estamos escuchando lo que hace que México quede un poco al margen o que asuma que los pueblos deben decidir por sí mismos su futuro y resolver sus problemas es lo que prácticamente estamos como país resolviendo las autoridades obviamente pero no dejamos de lamentar lo que nos estás exponiendo estamos muy pendientes el uso de la fuerza es lamentable en cualquier circunstancia esperemos que no sea necesaria y en lo que podamos contribuir con un medio de información como el nuestro para hacer saber a la comunidad, a la opinión pública lo que sucede en Venezuela cuenten con nosotros por favor muchas gracias y gracias por tu tiempo y la explicación que fue más que clara muchísimas gracias de verdad un gusto por estar gracias amigos de la jornada Morelos estamos pendientes para la siguiente entrevista a la jornada Morelos 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 Gracias.